Hola a todas mis amores, mis chicas fabulosas, bienvenidas una vez más al canal. Hoy les traigo un video de mini compras. No son muchas, pero quiero compartirlas con ustedes porque siempre este tema nos encanta, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Quiero comenzar enseñándoles este bulto o mochila que conseguí en TJ Maxx porque prontito me voy de viaje, voy para Puerto Rico. Y este video no sé cuándo lo suba, si lo suba durante este haya o antes o cuando ya esté de regreso, todavía no lo sé. Pero voy a dejar videos programados, lo intentaré. Me gustó porque es bastante amplia y creo que me cabe lo que viene siendo el maquillaje, las prendas, la tablet, los cargadores, la cámara. Esas cositas que no me gusta mandar abajo porque uno nunca sabe, siempre las llevo conmigo. Así que este fue el bultito que conseguí, me gustó bastante porque es negro, detalles dorados y es bien amplio. Tiene aquí, es súper grande y me encanta porque posiblemente mis planes están empezar universidad otra vez. Y quiero pues obviamente tener mi mochila. Así que esta sería muy buena opción para la universidad porque tiene aquí para poner la computadora, aquí bien chévere. Pero esta vez para el vuelo, para el viaje que voy a hacer, no me voy a llevar la computadora porque es demasiado mucha cosa y quiero ir como que lo más ligera posible. Este bulto me encantó un montón. ¿Saben cuánto cuesta originalmente? Yo me quedé... ¿What? ¿What? Vale $215 dólares. Es de la línea Adrienne Vita Denny. De yo no sé dónde es esta persona. La cosa es que vale bien caro este bulto. Pero yo lo conseguí en Tien Max por $39.99. Y tiene aquí el tag para cuando te lo llevas de viaje y todo. A mí me encantó, se ve súper chico. ¿Cuántas aman esta marca de Sperry? A mí me encantan los zapatos de ellos porque son así como clásicos, sencillos, pero se visten bien bonitos. Y son estos que están por aquí, preciosos. Y me costaron $29.99. Me encantaron. Aquí tiene una pelucita. Son blancos, así que vamos a ver cuánto me duran así blanquitos. Pero se ven tan elegantes puestos y tan bonitos con muchos outfits te pegan. Yo tengo unos Sperry que eso les doy una pela. Pero son cómodos, se visten bien. Es como que algo clásico y me encantan. Estos se van conmigo para Puerto Rico. ¡Oh! Ya lo tiré. Ok. Estos tengo pensado ponérmelos para el viaje como tal porque son bastante cómodos. A mí me gusta ir cómoda, no me gusta ir en chancla, me gusta ir más en tenis o moccasín, zapatos así, cerraditos, cómodos. Ya había hecho la maleta, pero saqué una ropita que me la puse en la maleta y la saqué otra vez para enseñárselas. Miren. Conseguí esta camisa que me encanta porque es estilo maón o jeans. Nosotros en Puerto Rico le decimos maón a los jeans. Pantalones de mezclilla creo que es en otro lado. Pues una camisita así. Y lo más que me llamó la atención es esta parte de aquí. Porque esta parte es tipo elástico y queda como ajustadita en tu cuerpo y cómoda. No queda así como que dura, como que no te puedes mover. Es un jeans bastante flexible. No es tan duro. Y me encanta el color que es un colorcito clarito. Con unos pantalones negros me los estoy imaginando con los puestas con los Sperry o con otros zapatos o con unas chanclas. Pero eso es lo que tengo en mi mente ahora. Este, conseguí esta otra que me encantó porque saben que Puerto Rico es como que bien tropical. Y vi esta camisa y me gritó Puerto Rico. Me gritó ¡Eh! ¡Borico! Y entonces pues la cogí. Es esta que está aquí. ¡Que no está bella! Déjenme echarme para atrás para que ustedes la vean. ¡Miren qué bella! ¡Me encanta! Tiene pineapple. Me encantan las piñas. Yo soy fanática de las piñas. Y esta la conseguí en T-Max por $12.99. Y queda tan ligerita, fresquecita para el ambiente de allá. Aunque tiene mangas largas. Bueno, mangas aquí. Quedan como aquí. Es como bien ligerita. Y me encantó un montón. Se amarra al frente. Y... ¡Ay! Estoy loca por usarla. Y ahí está. Pero me encantó esa camisita. Y ven que casi todas las cosas pegan con los mismos zapatos. Voy a tratar de llevarme los menos zapatos posibles. Este... Esto ya los tenía también en la maleta. Por eso están aquí. Un tips para viajar con zapatos. Que no te ensucien la ropa. Yo los he hecho en estas bolsitas. Porque las bolsitas que venden para los zapatos son como que caritas. Y no vale la pena. En mi opinión. Pero les quiero mostrar estos zapatitos que son de la línea Tom's. Tom's a mí me fascina también. Es una marca que... Que me encantan sus estilos. Que son súper, súper cómodos sus zapatos. Y aquí están. Rose gold. $20 dólares en TJ Maxx. A mí me encantaron. Quedan preciosísimos. Se ven como que así cuando tú los miras. Como que te impacta un poquito el color. Pero cuando te los pones se ven tan bellos. Love it. Otra camisita que conseguí. ¿Saben? Las que me siguen hace tiempo. Me gustan las ropas básicas. Me fascinan las ropas básicas de colores enteros. Y conseguí esta camisa. Que es así como anchita. Tipo túnica. Y aquí en los bracitos queda... Como en esta área de aquí. Queda anchita. Y me encanta. Queda preciosísima. Me la imagino como un maxico. Y ahora aquí larguito. Rose gold. Con aquellos zapatos rose gold. Quedaría bien bonita. Esta otra camisa. Que es la que estoy pensando llevármela de aquí para allá. En el vuelo. Porque va a estar frío. Entonces. Como que quiero llevarme una ropa calientita. Que no tenga tanto abrigo ni tanta cosa. Porque en Puerto Rico uno no usa nada de eso. Y la escala que hago es en Florida. En Orlando. Y Orlando no es nada frío. Bueno. Este año está loco el clima. Pero no suele estar tan frío como acá. Así que es este suéter. Que está por aquí. Anchito. Un maxi suéter. A mí me encantan. Así que se queden como aguaditos. Ponérmelo con unos leggings. Y que me tape la colista. Y la parte de frente y todo. Pues este es así. Larguito. Bien básico. Pero se miran tan bonito. Como sporty chic. Ok. Otra cosa que les voy a enseñar. Yo no sé. Si ustedes me siguen en Instagram. Si me siguen. Verán que yo publico diferentes cosas. Que no son relativas al maquillaje. Pero a mí me encanta hacer lo que es Journalist Bible. O Creative Bible. Biblia creativa. Eso quiere decir que tú vas a implementar arte. Leyendo y estudiando la Biblia. Y a mí me encanta. Llevo meses haciendo eso. Casi un año aproximadamente. Pero para hacer esto. Te tiene que gustar el arte. Te tiene que gustar dibujar. Y te tiene. No tienes que dibujar perfecto. No. Y te tiene que interesar lo que es el hand lettering. Así que. Yo compré este. Kit de Tombow. Marcadores. Doble punta. Uno de un lado es brocha. Y del otro ladito. No, no, no. Estoy grabando. Mis perros. Es que el vecino llegó creo. Oh, el correo. Y ellos odian el correo. So, de este lado tiene punta fina. Y es perfecto para hacer el hand lettering. Y dibujar en sí. Colorear y todo eso. Me encanta. Porque son marcadores de agua. Que puedes mezclar colores. De punta a punta. Y se limpian. Con tan solo pasarlo en un papel y ya. Anyways. Fue que probé estos. Hace poquito. Hace como dos semanas. Esta marca. Que siempre me había llamado la atención. Pero ahora. ¿Cómo se llama? Michaels. Los tiene individual. Ellos siempre habían tenido. Como que esos kits. Estos. Pero esto vale bien caro. 27 dólares. Entonces yo no quería comprar algo. Que después no me gustara. Así que cuando vi que Michaels. Los trajo individual. Compré. Uno primero. Y después fui por dos o tres más. Y cuando fui antiel. Tenían un 60% de descuento. Y como ya sé que son buenos. Pues sí me decidí a comprar esto. Y me salieron en menos de 13 dólares. Y conseguí también en Michaels. Estos sellitos. O stickers. Estos son para mi agenda. A mí me encanta hacer lo que es la agenda. Planear mi día. Planear mi semana. Planear mi mes. Y me encanta ponerle cositas así. Esta wallet. Ya mi wallet está diciendo adiós. Se está despellejando toda. Pero lleva tiempo conmigo. Lleva yo diría fácil. Cuatro años conmigo. La misma wallet. Yes. Y ya está como que medio feita. La puedo seguir usando. Pero necesitaba una nueva. Así que esta de Steve Maiden. Me costó 15 dólares. Originalmente cuesta 48. En la tienda de Steve Maiden. Y la cogí. Y la voy a probar. Voy a poner todo aquí. Porque a mí me gustan las wallets que tengan doble zipper. Esta es de una. Pero adentro. Está dividida como si fuera. La de doble zipper. Solamente que esta tiene un zipper. Vamos a ver si me funciona la wallet. Voy a acomodar todo aquí. Se ve bastante espaciosa. Como para las tarjetas de este lado. De este lado también tiene tarjetas. Para identificaciones. Y de aquí tiene para poner los billetes. Que cosa que casi yo nunca ando con billetes. Casi siempre pago con tarjetas. Y de este lado también tiene para más tarjetas. Y aquí tiene para las monedas. Menudo. Siguiendo con las cosas que utilizo. Para hacer hand lettering o práctica. De lo que es el dibujo de letra. Yo utilizo esta libreta. Que es especialmente para marcadores. Esta libreta es bien cara. Bueno para mí es cara. Cuesta 20 dólares en Michaels. Es de la línea Be Creative. Pero yo la conseguí con el cupón. Que Michaels siempre tiene. Con el 60%. Y eso es buena idea. Comprar algo que tú quieres caro. Pues Michaels. Con los descuentos es que funciona. Esta es la que yo tengo para este año de practicar. Porque ya la del 2017 la acabé. Y cada rato que quiero relajarme. Y pasar un tiempo yo solita. Me pongo a practicar lo que es hand lettering. Y también a leer pues la Biblia. Y según lo que leo. Lo que entiendo y lo que recibo. Lo hago así. Hago los apuntes. En lo que le llaman journal en Bible. De esta manera. Y me gusta mucho. Porque estas páginas son bien suavecitas. Perfectas para que el marcador se deslice. Esta más que nada yo la utilizo. Pues para. Lo que es practicar. La escritura a mano. Pero pues tengo. Otra libreta que la utilizo. Para tener los apuntes. De las predicaciones. Los apuntes de. Lo que yo estudio de la Biblia. Y entonces lo hago en arte. Conseguí esta cartera. Para llevármela para el viaje. Que me pega con todo. Se puede cargar así. De ladito. O así. O tiene este. Que es más corto. Pero este se lo voy a sacar. Por suerte vienen con clips. De esta manera. Y tú lo sacas. Perfecto. Tiene aquí. Un bolsillito. Puedes meter cositas. Y adentro. Pues está así. Y bueno mis amores. Hasta aquí el video. No eran muchas cosas. Pero me entretuve hablando. Como siempre. Me desvió del tema. Pero. Ay. Es que con ustedes me relajo. Y hablo un rato. Nada más que decir. En este video. Para que no siga siendo tan largo. Y no se aburran. Sígueme en mi red social. Instagram. Me encuentras como Giselys. En la parte de abajo. Siempre les dejo el link. Del Instagram. O el nombre. O algo así. Y de mi segundo canal. Que tengo contenido allá. Para bendecirte. Suscríbete. Si aún no lo has hecho. Para que formes parte. De esta familia fabulosa. Y será hasta la próxima. Mis bendiciones. Bye. Bye.